Todo el mundo te dice sí, sí todo el tiempo. Cuando triunfas y te haces famoso, es muy fácil dejarte cegar por todo lo que te sucede. Porque cuando te repiten una cosa muchas veces, acabas por creértelo y crees que eres feliz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.